Que la seguridad social sea universal, como la salud, que no sea nada más para derechohabientes, sino que se avance en hacer realidad el estado de bienestar, que tengamos los mexicanos seguridad de la cuna hasta la tumba, que no estemos preocupados porque vamos a llegar a una edad mayor y de qué vamos a vivir. La idea es que la pensión universal se siga incrementando. Para garantizar lo básico, la alimentación, por ejemplo, que se logre el propósito que tenemos, y en eso vamos a avanzar mucho, del derecho a la salud, que no importe en dónde nos atiendan si nos enfermamos, si es en el seguro, si es en el Issste, si es en el Issste Bienestar, que tengamos todos el derecho a la salud y que sea gratuito. Esto es atención médica especializada, estudios, intervenciones quirúrgicas, medicinas, todas las medicinas, aunque sean medicinas caras, que se tenga el acceso. Ese es el propósito y repito, que sea universal, que sea para todos.